Sí, bueno, es un proyecto cinematográfico, vine hace dos años más o menos trayendo un medio metraje Voces en el Silencio que trataba acerca de la explotación sexual de los niños y niñas de estas zonas de por acá. Tuve conversaciones con varias personas interesadas en hacer cine, así que nos hemos asociado para poder hacer una película que pudiera no solamente mostrar los paisajes y lugares hermosos de esta región, sino también tocar una temática pertinente de lo que sucede o ha sucedido hace algunos años en esta región. Así que hemos creado una historia muy bonita que esperemos tenga muy buena aceptación y estamos en esa tarea, ya hay un guión escrito y estamos ahora invitando a algunas personas, por eso el motivo de la reunión del día de hoy, a que puedan sumarse a esta iniciativa de hacer un proyecto cinematográfico, llevarla a la realidad y bueno, lograr que por primera vez una región como esta pudiera hacer un trabajo cinematográfico. Dos jóvenes que se enamoran, que son de distintas regiones del Perú y ahí se genera la problemática. La idea, evidentemente, es contar con el interés de gente que le gusta el cine de acá, de este lugar y que pueda colaborar de alguna u otra manera en lo que su capacidad o posición le pueda otorgar. No es fácil hacer cine, hay que tocar muchas puertas, hay espacios naturales que tenemos que usar, que tenemos que tener los permisos necesarios para poder utilizar gente también técnica, que era necesario que esté porque vamos a necesitar no solamente talento artístico, como es lo que vamos a hacer nosotros con casting para poder acceder a los elementos talentosos de esta región, sino también gente que estando aquí ha estudiado y no ha tenido la posibilidad de ir a Lima a poder ejercer. Gente que vamos a necesitar en el manejo de cámaras, en luces, en todo lo que es la producción y la realización de la película. Un elemento humano interesante, interesado en querer tener una experiencia cinematográfica aquí en su región y sobre ello estamos de alguna manera enfocándonos con esta reunión para poder invitarlos a que puedan participar en este proyecto. ¡Gracias!